Muy buenas noches, queridos hermanos de Radio Natividad. Seguimos de la mano de nuestra Señora del Santo Rosario. Seguimos de la mano de nuestra Reina del Cielo, llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Qué gozo estar aquí nuevamente junto a ti, Mamita María. Hoy, en este sábado, donde te conmemoramos en tu día, y vamos peregrinando junto a esa advocación de Nuestra Señora del Rosario. Bendita seas. Gracias, Virgencita. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por ser esa madre hermosa y bondadosa que siempre está junto a nosotros intercediendo. Bendita seas, bendita y alabada seas. Gracias, Señor. Gracias por darnos a esa madre hermosa, a esa madre llena de bondad. Nuestra Señora del Rosario, esa advocación venerada por la Santa Iglesia, el 7 de octubre, la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario. Y ella, siendo esa madre hermosa, esa madre que siempre está allí, dispuesta a interceder ante su amado Hijo por todos nosotros. Por eso la veneramos y vamos de la mano junto a ella para ese 7 de octubre. Es una advocación venerada siempre en ese 7 de octubre. Ella, Nuestra Señora del Rosario, nos ha dejado esa hermosa oración con ese gran poder que tiene, porque vamos allí de la mano de ella. Vamos hacia una escalera donde ella nos lleva, allí, llena de amor y de esperanza, a ese reino donde todos queremos ir, ese reino del cielo. Vamos entonces a disponernos en este día, en el quinto día de la novena, a Nuestra Señora del Rosario. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, hacer que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros, pecadores. Amén. Nuestra Señora del Rosario, venimos aquí junto a ti peregrinando en el quinto día, pidiendo y suplicando la salud de tanto enfermo, de tantos hijos tuyos que te piden, que te suplican la salud para que ese tu amado Hijo Jesús pase su mano sanadora, pase ese consuelo por cada corazón, ese amor y esa misericordia que solo sale de él. Gracias, Virgencita del Rosario. Gracias por esa oración que nos dejaste. Te pedimos por todo el clero, por todos los sacerdotes. Cuídalos y protégelos, Virgencita. Por todos nosotros que vamos de tu mano en esta peregrinación hacia ese solemne día del 7 de octubre y no solamente el 7, continuaremos con ese rezo del Santo Rosario en estos tiempos que tantos necesitamos de ti. Por eso te damos gracias, Virgencita, porque nos permites consagrarnos a ti, ir de tu mano, hacer una y otra novena de tantas advocaciones. Te damos gracias, Virgencita bendita. Quinto día. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Vos sois la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel, el honor del pueblo santo de Dios. Obtenga por vuestra intercesión nuestro espíritu, la más viva fe para considerar y adorar con vuestro santo rosario las misericordias que en vos y por vos hizo el Hijo de Dios. Amén. Amén y Amén. Y por reverencia a los tres... Y por reverencia a las tres órdenes de misterios del Santo Rosario, vamos a hacer estas tres Avemarías y las tres glorias en ese honor para coronarte como esa reina amorosa, bondadosa y misericordiosa. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es Juez soberano de nuestro bien. Interceded en favor nuestro, conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, las vidas de cada uno de los que en estos momentos te suplican, te llenan de súplicas y desesperados y angustiados. Te piden que en el rezo diario del Santo Rosario salves nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Y que la Nuestra Señora del Rosario nos siga bendiciendo siempre. Por eso, querida y tierna Madre mía, María, Nuestra Señora del Rosario, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecado. santifica nuestros pensamientos, nuestros afectos, palabras y acciones, para que te podamos agradar a ti y a mi Jesús y Dios mío. Y contigo, lleguemos todos con Jesús y María, Nuestra Señora del Rosario. Por eso, te pedimos que nos bendigas en esta noche, en este peregrinar junto a ti y de la mano de tu amado Hijo Jesús. Por eso, bendíganos en esta noche y que esa bendición sea y venga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María, salve oh Reina Soberana, te damos gracias, gracias y gracias a todos ustedes por estar allí peregrinando y en la devoción al rezo del Santo Rosario. Recuerden que donde se reza el Rosario no falta lo necesario. Por eso, cada día ofrezcámosle a esa reina amorosa, esa corona de todas esas rosas para ella, que se lo merece a esa madre amorosa que trajo a nuestro Salvador al mundo. Feliz y bendecida noche para todos. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Amén.